La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato compró un predio con actas de asamblea apócrifas y con firmas falsas de personas ya fallecidas. El terreno lo adquirieron para ocupar un tramo dentro del proyecto de modernización de la carretera León-Santana del Conde. El predio abarca 6.7 kilómetros y el tramo que está suspendido ocupa 2.4 kilómetros que va desde la comunidad de Guadalupe Victoria hasta el entronque a la comunidad de Los Ramírez. De acuerdo a una investigación de reforma, al menos dos ejidatarios que presuntamente firmaron están muertos, uno desde el 2011 y otro en 2014, pero su firma aparece en un acta celebrado el 22 de septiembre del 2015, la cual de acuerdo a declaraciones de ejidatarios nunca se celebró. Por lo anterior, el Juzgado Tercero de Distrito decretó una suspensión para dicha obra. Los ejidatarios exigen el pago de $8.375.000 por el predio, monto por el cual Secretaría de Obra Pública pagó al comisariado ejidal saliente, pero ellos no han recibido ningún pago. Por su parte, la Secretaría necesita dicho tramo para continuar su proyecto que va desde el Boulevard Aeropuerto hasta antes de la autopista Salamanca-León, por el cual destinó $170 millones y que estaría previsto para su conclusión en diciembre. El secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, lamentó que por un pleito entre particulares su proyecto esté detenido. Agregó que reconoce que el acta de asamblea entregada por los integrantes del ejido de Santana del Conde es responsabilidad absoluta de la autoridad ejidal y que no compete a esta dependencia. La Asamblea, según se nos entregó el documento por el entonces presidente del comisadero ejidal, Felipe Aguirre Jiménez, se celebró el día 22 de septiembre de 2014 y es firmada por quienes autorizan la posesión de 5.4 hectáreas para la modernización de la carretera León-Santana del Conde, por lo que la Secretaría afirma categóricamente que esta acción es total responsabilidad del ejido. Sentenció el funcionario estatal. Inclusive, instalaron aproximadamente hace una semana un espectacular en el entronque de la carretera a la comunidad de Los Ramírez que decía, se responsabiliza el ejido de Santana del Conde y sus representantes por cualquier accidente y sus consecuencias que tenga lugar por las condiciones en que se encuentra la obra. Los ejidatarios pidieron que se retirara dicho anuncio, por lo que este mismo martes la Secretaría quitó el anuncio para, de acuerdo a José Arturo Durán, evitar más problemas. El alcalde Héctor López Santillana afirmó que el municipio está conformando una comitiva en la que estará incluido el Director de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, así como otras personas que se identifiquen con los mismos ejidatarios para que puedan entablar un diálogo y negociar las tierras. Pese a que es un asunto estatal, buscará la manera de acercarse con los ejidatarios. Es un proyecto de carácter estatal, pero lo que nosotros estamos ofreciendo es un equipo integrado por gente de gobierno del Estado y por el municipio para tener un acercamiento y liberar estas afectaciones. Tengo conocimiento. El Secretario de Obra Pública nos envió los detalles y ya el Secretario de Ayuntamiento del municipio está revisando el caso. Detalló. Agrego que también estará participando personal de derecho vial para seguir negociando los acuerdos y que la obra no se interrumpa. Concluyó refiriendo que en el peor de los casos que no se dieran los acuerdos entre gobiernos ejidatarios, la opción sería reducir un tramo a un solo carril a carretera para evitar un impacto negativo. Eugenia Macías, Zona Franca.